¡Hola niños! Yo soy Laura y ellos son mis amigos. ¡Hola! ¡Hola! Hoy vamos a tener tres retos para ellos. ¡Hola! Me llamo niños. El primer reto. Ellos tienen que hacer un castillo de vasos. Vamos a empezar. ¡Oh! Se cayó. Hay mucho viento. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Ay ay ay ay! ¿Quién va a ganar? ¡David! Para el segundo reto necesitan 10 vasos. Y tienen que llevar los vasos en su... arriba de su cabeza. Desde... allá? hasta aquí ok, empecemos ah, ah, ah 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 yeah hola, para el tercer reto, necesitan cinco vasos con agua y un vaso sin agua así y necesitan cuatro bolas las tienen que soplar hasta que el último vaso y la persona con las más bolas en el vaso aquí es el ganador oh no tienen un minuto oh 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 Ok, ¿cuántas bolas tienen en su vaso? Uno Cero Dos Y Uno Lo siento David Y buen trabajo Juan ¡Gracias!